No, pero voy a cantar el besos y lo voy a atribuir conmigo Te la derriba y yo la... Ando Besos y pretextos bien para entulzar Todo bien revuelto a temperatura y de ar Una de este antojo Pero ven, te asómate Y esta sed de amar Muero por probar No puedo más Voy a comerte a besos Voy a morderte el corazón Beberte hasta los huesos Tu imperdida completa de razón ¡Venga!